Donald Trump se consagró anoche como el nuevo presidente electo de los Estados Unidos al vencer a la candidata demócrata Kamala Harris. Trump aseguró su triunfo con victorias clave, consiguió la mayoría de los votos en los estados denominados pendulares y superó los 270 electores necesarios para llegar una vez más a la Casa Blanca. El candidato republicano celebró anticipadamente en una fiesta en West Palm Beach, en Florida, donde reafirmó sus planes de avanzar en una administración alineada con sus anteriores políticas y definió su triunfo como un logro impresionante. Pero es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes, nada así. Quiero agradecer a los americanos por el extraordinario honor de ser elegido, tu presidencial y tu presidencial, tu presidencial y tu presidencial. Y a todos los ciudadanos, voy a luchar por ti, por tu familia y tu futuro. Cada día, voy a luchar por ti y con todos los espacios en mi cuerpo. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris llamó a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo y manifestarle su voluntad de tener una transición pacífica y ordenada. De mandatos. También recibió el llamado del actual presidente Joe Biden, quien le transmitió la importancia de ser el presidente de todos los estadounidenses. Trump le reconoció a Harris su fuerza, profesionalismo y tenacidad durante toda la campaña y que ambos coincidieron en la importancia de ahora unir el país. My heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, hear me when I say the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. The result of the United States generated repercussions here in the Argentina. In fact, the presidential president, Manuel Adorni, felicitó a Donald Trump for the victory in the elections presidential in the United States, in his usual conference in the press. In first place, the government of the president Milley, of course, felicita a Donald Trump for his victory in the elections presidential of the United States. Trump es un exponente del mundo libre, occidental y capitalista. Su liderazgo va a encontrar un apoyo incondicional de nuestro país para defender la vida, la libertad y la propiedad. Tanto Argentina como Estados Unidos son un faro de libertad en un mundo que perdió el rumbo a mano de ideas erróneas. Juntos vamos a trabajar para recuperarlo. Con un mensaje en inglés y con una foto del encuentro entre ambos en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington, Milley felicitó a Trump a través de su perfil en X y allí escribió, ¡Felicitaciones por tu formidable victoria electoral! Ahora, ¡Make America Great Again! Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea. ¡Éxitos y bendiciones! Atentamente, Javier Milley. Bueno, Leandro, en números ha sido una muy buena elección de Donald Trump, ¿verdad? Fue una victoria aplastante, Silvina, porque necesitaba 270 delegados en el colegio electoral para volver a la Casa Blanca y obtuvo 295. Pero aparte, el Partido Republicano se quedó con la mayoría de la Cámara de Representantes, la mayoría del Senado, la Presidencia y también tiene una Corte Suprema a fin, porque en el anterior mandato Donald Trump designó tres jueces de ideología conservadora. Y aquí vemos en el mapa que todos los estados claves, todos los estados péndulos de los cuales hablábamos ayer, se los llevó Donald Trump, los ganó Donald Trump. Estamos hablando de Wisconsin en el norte, que está pintado de rojo, también Michigan, también Pensilvania, que era un distrito clave. En esos tres estados había ganado hace cuatro años Joseph Biden. Ahora se los volvió a quedar Donald Trump. Digo volvió porque en 2016, cuando llegó a la Casa Blanca, también había ganado allí Donald Trump. Es la famosa pared azul, son distritos que tradicionalmente votaban a demócrata porque son estados industriales, donde Donald Trump tiene mucho predicamento, porque a Donald Trump lo siguen muchos trabajadores, los blue collar workers, los trabajadores industriales. También ganó en otros estados claves, ganó en Georgia, lo veíamos ayer, lo comentamos en el programa, ganó por una buena diferencia. Allí donde Biden también había alzado una victoria en 2020, bueno, ahora Donald Trump derrotó y por mucho a Kamala Harris, también en Carolina del Norte, y se llevaría una victoria también en Arizona y en Nevada. Digo llevaría porque todavía hay conteos en esos estados, pero ya con esto preliminarmente le alcanzó para ganar. Es interesante comparar los números de la votación con los que vimos en 2020. ¿Por qué te digo esto? Porque Donald Trump cosechó, pese a su victoria, cosechó ahora dos millones menos de votos. En 2020 había sacado esto, 74 millones de votos, ahora se llevó 72 millones de votos. Y vos me dirás, Silvina, ¿pero cómo? ¿Sacó menos votos y fue electo a presidente? El tema está en los demócratas. Los demócratas hace cuatro años sacaron 81 millones de votos y ahora 67 millones de votos. Es decir, 14 millones de personas que votaron a Biden no fueron a votar a Kamala Harris. Entonces ahí está una de las claves de esta elección. No solo Donald Trump tiene un liderazgo muy fuerte dentro de las filas republicanas, sino que los demócratas se sintieron sin liderazgo o por lo menos expresaron el descontento con una gestión, la de Biden, que tuvo varias dificultades que excedieron al liderazgo de Biden. Estoy hablando de la inflación, la mayor inflación en los últimos 40 años. Bueno, en 2022 tuvieron 9% de inflación anual, que son números abismales para los Estados Unidos. Esto, bueno, fue lo que inclinó la balanza a favor de Trump. Luego de la elección, esta mañana, cuando abrieron los mercados, lo que vimos es euforia en Estados Unidos, euforia en Argentina, pero mucha preocupación en otros países emergentes. Estoy hablando de Brasil y de México, donde vimos devaluaciones fuertes de sus monedas. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina, como te decía, mucha euforia. El dólar financiero retrocedió un poquito, cayó mucho el riesgo país y subieron fuertes las acciones y los bonos. El blue se mantuvo estable en 1.135. Los financieros en Argentina cayeron a contramano del resto de América Latina, donde en el resto de América Latina el dólar se disparó. Pero en Argentina, con la economía encepada, con pocos pesos en la plaza cambiaria por el cierre de las canillas de emisión, vimos que el dólar MEP retrocedió 0,7% y él contado con liquidación 1,1%. ¿Y qué empezó a prehiciar el mercado? El mercado empezó a prehiciar, bueno, por la buena sintonía política que hay entre Trump y Millet, es probable, dice el mercado, que Trump le habilite dólares frescos del FMI a la Argentina. Por eso, hoy lo que vimos es que el riesgo país se desplomó, se derritió, cayó un mínimo de los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque el mercado está viendo de que si Argentina accede a esos dólares, se aleja el fantasma del default. Por eso hoy cayó 6,75%, el riesgo país tocó los 870 puntos, cayendo 63 puntos en un solo día. Esto es el punto mínimo de los últimos cinco años. Atentico en el dato, porque si Toto Caputo logra que el riesgo país siga cayendo, estoy hablando más en la zona de los 600 puntos, es probable que el gobierno argentino decida colocar deuda en los mercados internacionales. Y no le falta mucho, le falta alrededor de 200 o 250 puntos para lograr ese objetivo. ¿Qué pasaron con los bonos y las acciones? Mucha euforia, como te decía. El sentimiento del mercado es, esto es positivo en el corto plazo para la Argentina, pese a que en el mediano y largo plazo no sea tan positivo. 3,6% subieron las acciones, 1.692 dólares en el Merval. Y los bonos también subieron, 1,3% en la L30D. ¿Qué es lo negativo en el mediano y largo plazo? Se fortalece el dólar, eso es negativo a nivel competitividad para el peso argentino, y puede caer el precio de la soja. Cuando se fortalece el dólar, cae el precio de los commodities. Eso es negativo en el mediano y largo plazo para la Argentina. La otra preocupación es que se está devaluando el real y cuando se devalúa el real, eso genera un impacto competitivo negativo para la Argentina. Brasil es el principal socio comercial, con lo cual ahí Argentina si no devalúa, pierde competitividad frente a Brasil. Esas son las principales reacciones económicas. Euforia en los mercados financieros, alguna preocupación macro en el mediano y largo plazo.